Hola, soy Ana de Anisotropía. Interrumpimos nuestra programación habitual para hablar de un montón de artículos científicos que salen hoy, 20 de julio, y que recogen los resultados de toda una era de observación cosmológica que inició con el SLOAN Digital Sky Survey. Las observaciones del universo han llevado a establecer el modelo estándar cosmológico, llamado Landa CDM, con el que podemos describir el universo a grandes escalas. Hoy en día, grandes colaboraciones con cientos de científicos siguen tomando y analizando datos para poner a prueba este modelo tanto a pequeñas como a grandes escalas e intentar averiguar qué son la energía oscura y la materia oscura. Hoy han salido los resultados finales de la colaboración eVoS y van a ser los propios científicos de esta colaboración los que nos cuenten a lo largo de esta semana de qué va este proyecto, cuáles son sus resultados y por qué son interesantes. El SLOAN Digital Sky Survey es una colaboración, es una fundación de un benefactor en Estados Unidos que se decidió a construir un telescopio y empezar a cartografiar el cielo. Y VOS es un proyecto de cosmología adentro de SDSS. Entonces es un proyecto que mide la posición de las galaxias y hace un mapa en tres dimensiones del universo. Entonces, y VOS es extended VOS, ¿no? Es el VOS extendido. ¿Qué tiene de especial este artículo científico que sale hoy? Bueno, hoy salen no solo un artículo sino del orden de 20 artículos que es el trabajo de mucha gente. Diferentes personas están liderando diferentes estudios que todos contribuyen al final a este artículo, lo que damos en el artículo de cosmología, ¿no? Para poder asegurarnos de la robustez de las medidas que sacamos en este artículo de cosmología. Resume las medidas de tanto de VOS como de IVOS y da una visión de cómo ha cambiado nuestra visión de la cosmología de la que teníamos hace 10 años a lo que vemos hoy. ¿Y qué aportan las diferentes medidas de SDSS a ello? La pregunta científica que queremos responder es ¿por qué se está acelerando la expansión del universo? Y decir, bueno, se debe a esta presencia de esta componente energética que desconocemos, entonces vamos a intentar caracterizarla. Y para caracterizarla tenemos dos formas de hacerlo. Una es estudiando esta historia de expansión por medio de las mutilaciones artísticas de variones. Y por otro lado también tenemos otra cosa que es más complicada, que son las distorsiones de corrimiento al rojo, lo que también nos da información adicional de cómo la materia se va formando la estructura en el universo. ¿Qué son las oscilaciones acústicas de los variones? Las oscilaciones acústicas de variones las tenemos que entender como un fenómeno físico que ocurrió en el universo muy temprano. Pues tenemos que irnos como muy atrás en el tiempo, cuando el universo estaba súper caliente y súper denso. Y entonces resulta que toda la materia que conocemos, nosotros le llamamos materia variónica, estaba como interactuando todo el tiempo con la luz, con los botones, y formaba una especie de plasma. Y en este plasma lo que pasaba es que estas materias, estos variones, siempre se quieren juntar por la habitación. La materia tiende a preguntarse, por la verdad, pero como están los fotones interactuando todo el tiempo, pues de eso se oponen. Entonces de eso hace que se haga un tipo de oscilación. Se empieza a formar como una onda de sobrepresión que se expande, como cuando tiramos una piedra en un pozo de agua. Y esto se va a seguir expandiendo conforme el universo se sigue existiendo. En un momento dado el universo se enfría y esas zonas se quedan congeladas. Y eso se queda grabado en la distribución de materia y en particular de galaxias en el universo a día de hoy o en todas las épocas. ¿Qué nos da una regla? Un tamaño fijo en el cielo de 450 millones de años luz. Y esa regla la medimos a muchas distancias y con eso, con la geometría, se mide la expansión del universo. ¿Qué son las distorsiones del espacio de red chip? El fenómeno complementario que nos permite estudiar a esta función acelerada del universo son las distorsiones de corriente. En cosmología lo que hacemos es interpretar la distorsión, el desplazamiento del espectro que está dado al hecho que el universo está en expansión. Entonces que afecta como un efecto de opres, como cuando una ambulancia pasa, distorsiona el sonido que escuchamos. Es agudo cuando se acerca y está muy grave cuando se aleja de nosotros. De la misma manera, con la luz, aplica la misma cosa, solamente que va a ser más azul cuando se acerca y más el ojo cuando se aleja. Entonces la idea es de interpretar este cogimiento al ojo como una distancia. El problema es que esta galaxia tiene un movimiento propio adentro de esta expansión al respecto de nosotros. Entonces la distorsión, el desplazamiento en su espectro que vamos a ver va a ser la contribución por la expansión del universo más una contribución por su velocidad al respecto de nosotros. Entonces es como un ruido, es como una contaminación. Esto quiere decir que las velocidades de diferentes galaxias no están distribuidas al azar, sino que hay una cierta correlación entre ellas. Entonces estas correlaciones que vemos nos dicen, entre otras cosas, la fuerza de la gravedad. Porque cuanto más fuerte la gravedad, más rápido van a caer esas galaxias. Las Recipe de Speed Distortion es una de las pocas sondas que tenemos a día de hoy para poder comprobar si la relatividad general, la ley de gravitación de Einstein, es correcta, no solo ahora y no solo localmente en el Sistema Solar, sino si lo fue en el pasado y si lo es a escalas cosmológicas. ¿Cuáles son los principales resultados de los artículos científicos que salen hoy? Bueno, yo creo que es un día súper importante para Sloan Digital Escape Server porque el día de hoy es como el cierre de uno de los programas dedicados a la cosmología. Tienen las medidas cosmológicas más precisas hasta este momento. Es también la culminación de 20 años de estudios cosmológicos y yo creo que lo más importante es justamente eso, los patámetros cosmológicos con unas barras de error más pequeñas, mejor estimados que ha habido hasta ahora. Entonces tenemos el mapeo más completo a la fecha y entonces tenemos los mejores resultados. El granito de EVOS es haber conseguido medir el VAO con tres nuevas muestras a diferentes épocas nunca antes exploradas. Por un lado tendríamos las mismas galaxias luminosas rojas que había observado VOS, pero en este caso siendo galaxias más lejanas. Por otro lado tendríamos las galaxias con líneas de emisión que están más lejos. Y por último estarían los cuásares que se encuentran mucho, mucho más lejos. Además, estos cuásares pueden iluminar en su camino nubes de gas que también podemos medir y obtener el VAO de ellas. Lo que obtenemos principalmente es que todo parece ser compatible con el modelo estándar de cosmología, lambda CDM. Miramos muchas posibles variantes de la cosmología. Lo que encontramos es que al final lambda CDM parece ser el modelo preferido. O sea, si uno prueba distintos modelos de energía oscura, uno no ve una deviación importante, significativa, con respecto a la constante cosmológica. Es un universo plano, básicamente a escalas cosmológicas. El universo es plano y tiene una cantidad de materia desde alrededor de un 30% y una cantidad de energía oscura desde alrededor de un 70%. Entonces es muy impresionante que, aunque la precisión que tenemos en las medidas sea tan grande, que todavía ese modelo que propuso Einstein funcione tan bien. Y bueno, entonces, pero todavía no se sabe lo que es la energía oscura, ¿no? Esa constante cosmológica todavía es un misterio, no se sabe qué es físicamente. Entonces es importante hacer nuevas medidas y más precisas aún. Es como la mayoría de los resultados científicos, son los resultados que van más en la dirección de lo que conocí más antes, que conocí más antes, pero con una mejor precisión. Solamente una gran riqueza de la física en general no está en el valor promedio que encontramos, de los parámetros, sino en su error. Porque lo que tú puedes hacer en ciencia es intentar, entonces, excluir las teorías, los modelos, que no permiten reproducir la naturaleza, las observaciones. Y entonces mejorar los errores que tenemos sobre los parámetros nos permite, en realidad, excluir un gran número de modelos alternativos. Además, en este artículo combinamos los resultados de SDSS con resultados de otros experimentos cosmológicos, como Planck o DESS, o otras observaciones de Supernova. Y miramos a diferentes combinaciones de la información que traen todas ellas, y al final combinamos toda la información. De modo que una vez que combinamos todo, obtenemos los parámetros cosmológicos más precisos que podemos obtener con los actuales. Yo creo que el mensaje más importante es, hasta ahorita, con toda la precisión que podemos alcanzar, hemos logrado, hemos continuado a confirmar el modelo cosmológico estándar, el modelo lambda CPM, y empiezan a surgir algunas tensiones, que dado que estamos incrementando en precisión, cada vez va a ser más claro si hay algo que no estuviera completamente funcionando en nuestro modelo. En los últimos años ha habido como un debate sobre cuál es la constante de Hubble, este parámetro que llamamos H0. La constante de Hubble es la velocidad de expansión del universo. Hay una serie de medidas que se llaman directas, que son observaciones más o menos locales, que miden un H0 de en torno a 73 km por segundo por megaparse, mientras que las observaciones de Planck, del CMB, nos dan unos valores de en torno a 68. Esa tensión no puede ser explicada por simplemente una fluctuación estadística, sino que tiene que haber algo más. Puede ser nueva física en el universo temprano, puede ser nueva física en el universo tardío, o puede ser que hay una componente sistemática en alguna de las mediciones que aún no hemos identificado. Entonces estamos demostrando que el problema no está en Planck. Sigue el misterio de la constante, no está resuelto todavía. ¿Algún otro resultado a destacar? Bueno, otro resultado de la cosmología es que es muy importante la masa de los neutrinos. Los experimentos en nuestro planeta, en el laboratorio, dicen que los neutrinos tienen una masa y la cosmología también pudo hacer una medida parecida y complementar para decir cuál es la masa de los neutrinos. Eso también es muy interesante. Como veis, parece que el modelo estándar cosmológico sigue describiendo bien nuestro universo, aunque tiene algunos problemillas. Serán las observaciones en el futuro con mayor precisión las que seguirán poniendo a prueba este modelo y nos dirán si necesitamos algo más. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para estar al día de futuros vídeos. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.